Los monstruos Llegó el monstruo Y no uní el de la magia Si te metes con mi combo te jodiste Llegaron los monstruos y tu te fuiste Papi ten cuidado que no te quedes borrado Nos morimos de la risa por un chiste Llegaron los monstruos No pueden con nosotros El combo es lo fuerte, el combo es lo poderoso El dioso se pone cuando nos ven llegar Porque saben que cuando yo tiro, tiro pa' matar Y dominarle este juego, esa es mi meta Y con mi letra matamos a todo el que se muerta en mi camino Yo soy el que decido Prepárense que llegaron los del sonido fino El monstruo no es mágico, el que causa pánico El entrenamiento en la pista es mecánico El ritmo fuera de lo clásico Rápido como un flow único No ni lo hace así Ya llegamos, estamos aquí pa' quedarnos Y el que no le guste pues tenemos que matarnos La pista más ranqueada, un flow diferente Un estilo único, es como más de mente Vestime esta clase aparte, matando la lía Nos salimos pa' la esquina, si la combi no combina Siempre así calao, de los pies a la cabeza El reloj, la maniquel y la chambal en la derecha Si te metes con mi combo te jodiste Llegaron los monstruos y tu te fuiste Pa' ti ten cuidado que no te quedes borrado No morimos de la risa todo un chiste Si te metes con mi combo te jodiste Llegaron los monstruos y tu te fuiste Papi ten cuidado que no te quedes borrado Uno moviendo de la risa todo un chiste Los monstruos Los monstruos No te cuentes a dormir Los monstruos Y te van a encontrar y te van a espantar Con su pelo poderoso Tu tienes miedo yo tengo estilo Tu tienes envidia yo un gran destino Tu no progresas yo voy pa'lante Y eso te mata por ignorante Yo voy pa' arriba tú vas pa' abajo Yo estoy brillando tú estás opaco Es que no sirve no da la liga Y los monstruos la montan en cualquier tarima Si te metes con mi combo te jodiste Llegaron los monstruos y tu te fuiste Papi ten cuidado que no te quedes borrado Uno moviendo de la risa todo un chiste Si te metes con mi combo te jodiste Llegaron los monstruos y tu te fuiste Papi ten cuidado que no te quedes borrado Uno moviendo de la risa todo un chiste Llegó el monstruo con Daniel de la Maya Simplemente haciendo buena música Un saludo a Bessie Un saludo a Mono Un saludo a Mami Un saludo a Furia Un saludo a Jaiva Un saludo a todos de mi combo Se les quiere De parte de lo fino Pa' que matar la liga Si no hay